No sé si conocéis a la Fundación Juan Costa, básicamente somos de una entidad creada en el año 2011 que principalmente nos dedicamos a la gestión del riesgo de incendios forestales y lo hacemos sobre todo a través de conectar el conocimiento de los diferentes actores de la red es decir, conectar el conocimiento de bomberos, conocimiento de investigadores, producción civil, sociedad, empresa privada de modo que podamos intercambiar experiencias, por ejemplo, con los incidentes de Australia ellos han ganado un conocimiento que es importante trasladar aquí y eso es un ejemplo de las cosas que hacemos y otro ejemplo muy bueno es el proyecto que voy a contar, de Baños de Fuego, Romanzo Foc que muy resumidamente, a grandes ratos, es una estrategia de gestión del riesgo de incendios a través de la ganadería extensiva y la comercialización y valorización de los productos que sacamos que sacamos conecto las flechas Gracias Gracias Para entender el proyecto Nosotros siempre una de las cosas que decimos es que el acto político más importante que hacemos lo hacemos tres veces al día que es comer ahora en la comida estábamos hablando de que la ganadería extensiva dificilmente puede competir con las macro granjas es cierto, pero en parte también es responsabilidad de todos nosotros como consumidores si vamos a la carnicería a un restaurante y empezamos a pedir por el origen de la carne a lo mejor el carnicero se empieza a plantear cosas empieza a pedir otros tipos de productos ¿vale? entonces, para nosotros una cosa clave del proyecto es poder transmitir al consumidor esta relación entre la dieta y el paisaje, ¿no? podemos comentar paisajes resultados de abandono o intensificación que no nos interesan o resultados que son resultado de un uso equilibrado de los recursos y además con productos de proximidad este tipo de productos sí que nos interesan y la clave aquí está en empoderar al consumidor que entienda esta relación que sus decisiones tienen un impacto en el paisaje y es importante que entiendan esto sobre el papel, el funcionamiento del proyecto parece fácil, luego ya cuando nos metemos pues salen mil cosas, ¿no? pero así a nivel presumido y teórico empieza con la identificación de zonas estratégicas de incendios es decir, la base territorial del proyecto lo que determina que un ganadero sea regaños de fuego, ¿no? solo hacen los bomberos en base al estudio de incendios históricos que ha habido que ya interpretan el comportamiento y como se propagó para luego identificar estas zonas estratégicas para futuros incendios luego, nosotros nos coordinamos con los ganaderos de la zona y lo que hacemos es intentar asignar ganaderos de las zonas estratégicas no solamente esto, sino que hacemos un acompañamiento es decir, vamos con ellos en la zona y de acuerdo con su tipo de rebaño, ¿no? con el número de cabezas, etc. pues vemos como debe hacer el pastoreo para cumplir con los objetivos de prevención de incendios ¿vale? es un pastoreo, el pastoreo por prevención de incendios no es un pastoreo ni a estar es un pastoreo que tiene que tener unos objetivos y estar bien definidos en un plan de pastoreo luego, una vez al año estos ganaderos pasan una certificación por parte de ingenieros del departamento competente en bosques y al final es los que determinan si el ganadero ha cumplido o no con los objetivos que se habían marcado si cumple, luego ya puede meter el producto entramos en la segunda parte, ¿no? de comercialización que puede meter el producto con el sello de ramas de foc y al final hemos visto que tiene un buen impacto en carnicerías y restaurantes a nivel de consumidor, es decir que la gente pregunta y se interesa no tanto a nivel de ventas que luego ya entraré más en detalle pero al final lo que le habla el ganadito no es el sello en sí mismo al final hay muchos sellos en el mercado y lo que le habla ahora es que el carnicero o el camarero que sea cuente bien el proyecto y haga entender al consumidor de dónde sale este sello y qué es lo que está a punto de comer o de comprar otro tema que es importante ahora mismo el proyecto está ligado a unas ayudas que se empezaron en 2018 se llaman ayudas de gestión forestal sostenible en una línea concretamente de mantenimiento de zonas estratégicas mediante la ganadería o sello pastoralismo ¿por qué estamos ligados a estas ayudas? básicamente por dos motivos primero porque permite que sean los mismos ingenieros del departamento quienes haga las inspecciones de manera que el proceso quede mucho más limpio no somos nosotros como impulsores del proyecto y segundo importante permite que los ganaderos tengan un pago que oscila entre los 50 y 140 euros por hectárea anuales hemos estado haciendo cálculos en relación a esta cifra es claramente inferior a la que debería ser teniendo en cuenta que el pastoreo por prevención de incendios es diferente y requiere de un esfuerzo extra, es útil a lo mejor para empezar que a lo mejor están en zonas más remotas de más difícil acceso también por el tema del agua y luego que a lo mejor tú como ganaderos pasas un día al día siguiente vas a otro lugar más atractivo, nutritivamente pero al tercer día a lo mejor ves que quedan cosas y vuelves de modo que al final también esto repercute en la productividad y en el tiempo y esto tiene un coste extra que en cálculos estimados que hemos hecho está entre 300 y 400 euros por hectárea el esfuerzo de pastorear zonas estratégicas que por cierto son estas zonas que vemos aquí en el mapa esta es la base territorial de Banas de Poc que no haya zonas estratégicas no quiere decir que no existan simplemente son zonas que no se han estudiado aún pero que se están estudiando y lo estarán en los próximos años y bueno al final en estas ayudas y también desde el proyecto lo que pedimos a los ganaderos es que consuman entre consuman mínimo 90% del crecimiento en vacio anual y dos tercios del crecimiento adjustivo anual son números que son asequibles pero exigen una cierta intensidad en el punto estratégico y al final el objetivo principal y con lo que los bomberos están satisfechos es cuando el fuego es incapaz de pasar de superficie a copas este es el objetivo principal y si se cumple esto se facilita mucho la vida al cuerpo de extinción y al día del incendio y evidentemente el otro objetivo y fue el objetivo con el que nacimos es el de comercializar el producto y darle un valor añadido a nivel de permitir que la gente lo conozca y sobre todo de al final poder incrementar el producto el giro de canal de los animales es decir si tenemos en cuenta que pastorear zona estratégica cuesta entre 300-400 euros per hectárea hemos calculado que el precio de canal tendría que subir un euro y medio en cordero un euro y medio el giro por lo menos para poder compensar este esfuerzo vale por ejemplo hemos estado en este verano como todos los incendios que ha habido hemos estado en contacto con nos contactaron con esto una cadena de supermercados importante en Cataluña que tenía vendido el producto al final nosotros lo que decimos fue que somos como el facilitador del proyecto pero quien tiene el producto son los ganaderos lógicamente lo trasladamos a los ganaderos y es cuando hicimos estos caos ¿no? para poder ver que más deberían pagar se lo comunicamos este euro y medio más nos dijeron que por parte del supermercado nos dijeron que sí y que además no repercutiría el consumidor que lo pondrían los el supermercado mismo este euro y medio más al final no salió porque los ganaderos no querían tomar el riesgo pero también a mí nosotros se nos generó la duda ¿no? de decir si este euro y medio tenía que recaer en el supermercado que en este caso podía asumirlo ¿no? pero en el caso de una carrizería podría asumirlo este euro y medio más un restaurante no sé a lo mejor es un esfuerzo de todos no solamente de los establecimientos un poco de antecedentes del proyecto empezamos en el 2016 en la provincia de Girona concretamente en la comarca del Valle de Emporda ¿vale? en en 2016 fue simplemente plantear el proyecto con bomberos ganaderos triángulo de carniceros y buscar financiación que tuvimos la suerte que salió luego ya en el 17 y el 18 empezamos el piloto eh el dinero en la ciudad con 3 ganaderos fueron 4 puntos de venta y 50 hectáreas de zonas estratégicas resultado se incrementan las ventas de ganadero a carnicerías un 13% comparando con el mismo periodo del año anterior al proyecto y de ganadero a restaurante del 40% aumenta ¿vale? y las zonas estratégicas bomberos con las revisiones que hicieron estaban felices con los resultados por lo que vimos que merecía la pena continuar 2019 salen las ayudas de gestión forestal sostenible que comentaba antes eh y esto nos permite incrementar el nombre de ganaderos con 20 con 30 puntos de venta 500 hectáreas gestionadas de zonas estratégicas que al final comparado con todas las zonas estratégicas de la provincia es muy poco un 10% de las hectáreas que hay identificadas y eso nos empezamos a coordinar con el departamento de competencia de ganadería y cosas 2020 y 2021 dos cosas eh se nos acaba la financiación y y la pandemia ¿vale? el proyecto eh queda estancado pero no bueno ¿vale? conseguimos mantener este este escenario del 2019 nos pactamos a 2021 finales de 2021 principios de 2022 conseguimos financiación nuevamente y lo primero que hicimos fue empezar un proceso participativo ¿vale? básicamente porque nosotros como fundación estamos como fundación que trabaja en incendios forestales estamos facilitando el proyecto pero no somos los usuarios finales los usuarios finales del proyecto son ganaderos son carniceros son ingenieros forestales son los bomberos por lo que administración regional municipal por lo que hicimos un proceso para ver como tenía que evolucionar el proyecto ahí está creamos una serie de retos y que fueron estos hay mucha letra aquí pero bueno es muy resumido el por un lado nos encontramos y lo habéis visto en el mapa que hay falta de puntos estratégicos ¿vale? recibimos muchas solicitudes de ganaderos semanalmente que nos piden que han venido el proyecto y que quieren entrar lo primero que hacemos es buscar los pequeños donde están buscar zonas estratégicas al alrededor y evidentemente si las zonas estratégicas quedan muy lejos es inviable totalmente por lo que la gran mayoría de veces la respuesta es hasta que no se estudien estas zonas no podemos incorporar el proyecto y aquí también tuvimos un debate bastante intenso con en el proceso de participación porque al final planteamos si toda la ganadería extensiva hacía prevención de incendios o no lógicamente si estás pastoreando estás comiendo vegetación que es combustible por lo que estás ayudando a prevención de incendios ahora bien aquí bomberos le están dando apoyo por lo que bomberos no pueden estar dando apoyo a toda la ganadería extensiva y lo que al final planteamos es que el proyecto no es tanto de gestión del riesgo sino gestión de la emergencia es decir, estamos gestionando zonas que ya tienen puntos estratégicos de gestión que tienen maniobras ya asociadas es decir, el día que hay un incendio el director de extinción ya sabe lo que hay que hacer en esa zona y de aquí está el valor añadido del proyecto y vimos que era distintivo y vimos que aunque evitábamos la velocidad pero era donde teníamos que ir luego también planteamos dificultades típicas ¿no? de acceso a la tierra de propietarios forestales ausentes o propietarios que conocemos y que no ceden ceden las tierras para pastorear la falta de gestión forestal previa muchos ganaderos que le dicen ostras, pues yo entraría a esta zona pero si no está gestionada evidentemente pagarlo de lado del bolsello es imposible y hay que tirar de otras de la administración es algo que hacemos ¿no? de hacer este tipo de solicitudes para los ganaderos pero bueno es un proceso lento pero lo valoramos positivamente y también temas de compatibilidad de uso sobre todo me refiero con fauna doméstica que causan hemos tenido bastantes problemas con esto sobre todo los fines de semana no con muertes pero si con abortamientos y cosas de estas luego la falta de retorno económico lo que planteaba eran las ayudas 240 euros por hectárea que es el máximo siempre es menos se quedan muy cortos vemos y mira justamente hace un par de semanas salió la consejera de de acción climática se llama el departamento que presentaba el plan de ganadería extensiva de Cataluña con 60 y pico medidas para fomentarlo una de ellas está relacionada con el pago por servicio ahora estos 140 euros son una ayuda veremos como se traduce este nuevo concepto del pago por servicio con que cantidades con que condiciones bueno veremos en los próximos meses y años como funciona también resultados de comercialización en el piloto si que vimos un aumento de ventas significativo ahora que hay muchos más ganaderos no estamos viendo un aumento significativo básicamente porque los ganaderos que ya con quien estamos ya eran viables antes de empezar el proyecto y lo siguen siendo ahora que hemos empezado el proyecto quien no era viable ya no existía directamente entonces ya vendían todo el producto y lo siguen vendiendo así que es cierto que les permite tener una cartera de clientes más sólida más larga algunos con lista de espera que siempre bueno siempre da más seguridad en y luego nos planteamos también una estrategia a largo plazo del proyecto ahora es un proyecto gestionado por nosotros como fundación Pau Costa pero que en un futuro seguramente pues tendrá que cambiar y hacer un tipo de de asociación o o con la estructura que se crea conveniente lo que he comentado del proceso hicimos tres sesiones para un poco para estructurar e invitar a la gente que consideramos clave para cada tema de base territorial estrategia de marca y comercialización y difusión o valorización y invitamos pues sobre todo a ganaderos departamento de ganadería y bosques bomberos evidentemente carniceros restaurantes administraciones locales a través de las instituciones este es el estado actual del proyecto en negro tenéis los de siempre los de la provincia de Girona que es donde empezamos vale son 20 ahora ya pues estamos en muchos más sitios desde principios de este año empezamos por aquí esta es la zona de las montañas de fradas que tenía muchas zonas estratificas llamadas por bomberos muy bien trabajadas además con una asociación de ganaderos muy dispuesta a trabajar conjuntamente también en la zona de la baronía que es particularmente interesante por el tema de incendios porque es el lástima que no haya venido más porque es la puerta de entrada del incendio que hablen siempre dentro del Pirineo que es un tema de punta a punta y demás hacerlo en invierno y además de otras zonas de provincia de Barcelona donde ya hemos empezado a contactar con canaderos que están trabajando zonas estratégicas y que en muchos casos ni lo sabían hasta que no hemos ido nosotros a verles y a poner el mapa de zonas estratégicas con lo que pastores no hemos visto que había solatamiento y que por lo tanto no solamente podían ser rebanos de fuego sino que podían recibir estas ayudas y con esto ya termino muy rápidamente fortalezas que estamos viendo del proyecto para ganaderos y esto es a través de reuniones con ellos y encuestas uno es la visibilidad valorizar el oficio rebaños de fuego como argumento para encontrar nuevos canales de distribución que comentaba antes y facilidad para encontrar nuevas zonas de pastoreo esto también lo hemos hecho aunque no sean paneles estratégicas como también nos contactan propietarios forestales pero al final un poco hacemos de bancos de tierras también intentando conectar propietarios con ganaderos para la sociedad pues hemos visto a través de encuestas que se valora la prevención de incendios productos de calidad y la gestión forestal en Cínica como debilidades importantísimo la falta de zonas estratégicas es nuestra base territorial y es lo que determina qué ganaderos de rebaños de fuego y quién no la certificación también aunque estamos en vías ya de mejorarlo a través de una metodología diseñada por por el centro de ciencia y tecnología forestal de Cataluña que están empezando a formar técnicos y aplicarla en las certificaciones al final se trata de ser ahora lo hacían inspección visual al final se trata de ser más más justo con todos y que no dependa tanto de la persona que vaya aunque sí que es cierto que desde el departamento pues estamos dando prestas de ayudas y por el pago y normalmente todos los ganaderos pasan a la certificación la sustentabilidad del proyecto a largo plazo hemos visto como si hay financiación el proyecto de salario delante sin financiación no sale vale básicamente porque estamos haciendo este rol de facilitar el proyecto y sin este rol lo hemos visto no funciona porque la gente que está se lo cree pero no podemos seguir trabajando en él entonces lo que estamos viendo es que seguramente un poco estamos haciendo el trabajo de no me gusta decirlo así pero que tendría que hacer la administración pública en algunos casos la baja repercusión económica también vale queremos aumentar el precio los ganaderos por hacer el siglo a veces en este tema son muy ovejas y tendrían que ser un poco más globos es decir desconfían de ellos mismos ¿no? si tienes más demanda es lógico que te plantees sobre el precio del producto no no se hace bien pero bueno estamos en ello ampliar el rebaño también es una acción aunque es muy inviable por tema de veterinaria tema de logística de la explotación que al final a lo mejor ampliar el rebaño implica tener que echarle más horas o contratar a alguien por lo que al final por lo que han explorado los clientes por otro el pago por servicio que en esto sí que lo ven siempre y cuando hagan el trabajo y no sea pastoral y ya está que sea un trabajo bien hecho de prevención de incendios hecho en primavera además que es cuando hace falta trabajar porque si la fluviometría nos dice que las zonas de mayor lluvia desde primavera luego si no has pastoreado allí entonces se seca y en verano es lo que hacen congelar los incendios y aprovechar partes de la vial que ahora no se aprovechan esto también lo están empezando a plantear desde ellos mismos desde los propios anales y bueno las físicas restricciones legales y técnicas que no no voy a entrar y de hecho ya está bien gracias y